¡Ey! Esto es Hecho de Madera y hoy voy a soñar el nuevo proyecto en el que estamos trabajando, una CNC casera. No he grabado el proceso de fabricación, puesto que no es muy difícil. El tema es meterle horas y diseñarla acorde a las medidas que cada uno necesite. Hay cientos de modelos de CNC que podréis encontrar en Youtube o por Internet. Yo he diseñado esta prácticamente entera de madera, que es lo que mejor sé trabajar. Pero podéis elegir todo tipo de materiales. Imprimir las piezas en 3D o lo que se os ocurra. Como podéis ver, he hecho unas cajas de registro para cada motor con su driver. Estas cajas son para evitar que reciban golpes o entre polvo, o algún tirón pueda partir algún cable. Todas estas cajas van dirigidas mediante tubo corrugado a un registro central, donde irá el resto de electrónica. El montaje de cableado y electrónica lo subiré próximamente al canal. Todos los materiales, a excepción de las varillas y los tableros, los he comprado en Aliexpress o en Amazon. La verdad es que todo ha salido bastante económico. Os dejaré los enlaces en la descripción. Desde este registro salen todos los tubos. He optado por dejarlos colgando a las partes móviles, para que la máquina tenga las menores tensiones y aumente en precisión. Como podéis ver, en los ejes X e Y, he usado ruedas que corren sobre unas tablas verticales. En el eje Z, he optado por unas guías de extracción total. Todos los ejes se desplazan a base de varillas que corren sobre una tuerca que he soldado a una chapa. Este sistema aporta mucha rigidez a la estructura. Quizá la parte más difícil de instalar fue el eje Z, pero bueno, dándole un par de vueltas a la cabeza lo conseguiréis. A esta máquina solo le faltaría cablearla y ponerle la herramienta que queramos. Una fresadora, un láser o lo que sea. Y bueno, nos vemos en la segunda parte. Darle like, suscribirse y activar la campanita. ¡Hasta pronto, chicos! ¡Suscríbete!